Antes de comenzar con el video, quiero decirles que una gran parte de los que me siguen constantemente no están suscritos, así que los invito a darle a ese botón rojo que es completamente gratis y pueden activar la campanita para no perderse nada nuevo que haga. Y si les gusta lo que ven, dejen su pulgar arriba, dejen su like para que el canal llegue a más personas. También pueden seguirme en mis redes sociales como en mi otro canal, donde encontrarán un contenido más variado. Todo esto está en la descripción. Y si quieren apoyarme de forma extra, pueden hacerse miembros del canal dándole al botón de unirse y obtener algunos beneficios como saludos al inicio y final de cada video. Sin más que decir, comencemos. Continuando con la saga de la promesa del maestro y la venganza, luego de los acontecimientos en la búsqueda de Itachi y la pelea de Sasuke contra Deirara, nos remontamos muchos años en el pasado, hasta la época en donde Jiraiya, Tsunade y Orochimaru eran alumnos del tercer Hokage Hiruzen Sarutobi. En este tiempo, el tercer Hokage posiblemente se encontraba en su mejor momento en vida, es decir, en su máximo nivel. Por lo que especulando en base a lo que se decía de él de que era el más poderoso de los Kages en su tiempo, le otorgó un poder en el rango de leyenda. Claro, solo es una especulación, puede que haya sido más o menos, así que déjenmelo en los comentarios. ¿Qué tan poderoso creen que era Hiruzen en su máximo poder? Tomando en cuenta todo lo que se decía. Orochimaru, con diferencia, era el más talentoso de sus compañeros, siendo considerado el genio de su generación. De una forma similar, Tsunade desde pequeña fue una kunoichi muy talentosa. Por lo que acabamos de explicar, tenían una fuerza sobresaliente. Fácilmente eran genins de alto nivel o quizás chunins, y esto que solo es al inicio del entrenamiento como genins. Por otro lado, Jiraiya no era como sus compañeros. Era un holgazán sin motivación para esforzarse, por lo que su nivel estaría considerablemente por debajo del de Jiraiya o Tsunade. Esto fue así hasta que un día, Hiruzen le enseñó el jutsu de invocación a Jiraiya, quien lo realizaría sin tener un contrato con alguna bestia, y por esto terminó siendo transportado hacia el monte Myoboku, y comenzaría a entrenar muy duro, tanto con los sapos como con su equipo genin en la aldea. Mientras esperaba el momento en donde se le entregue su profecía, de la que el gran sapo le había comentado. A diferencia de antes, ahora se esforzaba muchísimo, pues había encontrado una motivación con la profecía y en las mujeres. Como resultado de su entrenamiento, Jiraiya se fortaleció, poniéndose al nivel de sus compañeros. Luego de muchos años, Jiraiya se convirtió en un ninja muy fuerte. Con seguridad podemos afirmar que tenía el rango de Jounin, y su nivel se encontraría en lo más elevado de este rango. En este tiempo recibió su tan esperada profecía, la cual decía que él tendría un papel muy importante, ya que sería el maestro de alguien quien tendría un impacto muy grande en el mundo ninja. Al escuchar esto, comenzaría un viaje por todo el mundo con el fin de encontrar a quien sería su discípulo. Durante su viaje, conoció a todo tipo de personas y se fortaleció, ya que también tuvo algunos combates. El tiempo avanzó hasta que la guerra lo alcanzó a él y a sus compañeros. En el transcurso de la guerra, que por cierto es la segunda guerra ninja, aclaro que es la segunda ya que hay un error en la traducción de los subtítulos en algunas plataformas, que dicen que fue la tercera guerra ninja. Pero no es así. La tercera guerra es la que vimos en el anterior video, donde Kakashi recibió el Sharingan y Minato era Jounin. Pero bueno, solo aclaro esto porque sí. Durante la segunda guerra ninja, Jiraiya, Orochimaru y Tsunade recibieron el título de Sanins legendarios de Konoha por Hanzo de la Salamandra, quien era el líder del país de la lluvia en ese entonces y un shinobi muy poderoso. El poder de los Sanins en este momento se ubica en su respectivo rango. Aprovecho esto para explicar lo que siempre confunde a muchas personas, y es que el rango Sanin hace referencia a ninjas superiores a cualquier Jounin, pero no tan poderosos como un Kage completo. Por lo que el nivel Sanin sería como decir candidatos a Kage, Low Kage o Kage de nivel bajo. Pues si bien eran muy poderosos, aún no estaban a la altura de un ninja de nivel Kage alto como Hanzo. Y eso que los tres estaban peleando juntos. El poder de Hanzo individualmente debe ser el que ya mencioné. Y probablemente de ser solo él y nada más los Sanin, hubieran podido derrotarlo. Pero lo que lo volvía mucho más peligroso es su invocación de la Salamandra y Buce, que combinado con él y sus habilidades, las cuales son perfectamente compatibles ya que ambos usan venenos, hacen una dupla muy poderosa. De ahí el nombre de Hanzo de la Salamandra. Hanzo, luego de nombrarlos como los Sanins, decidió dejarlos vivir, pues entendió que el resultado de la guerra ya estaba inclinado a favor de Konoha. Luego de estos, los Sanins siguieron peleando en diversas batallas de la guerra. Hasta que un día, tres huérfanos de la aldea de la lluvia se les presentan pidiéndoles comida y que le enseñen ninjutsu. Jiraiya, creyendo que esto puede ser parte de su destino, decide quedarse con ellos y entrenarlos. Estos huérfanos eran Yajiko, Conan y Nagato. Un día, un Chunin de la Roca atacó a Yajiko y Nagato. Por lo que Nagato lo asesina para salvar a Yajiko, revelando que posee el Rinnegan, el dojutsu legendario del sabio de los seis caminos. Al liberar su poder, su nivel asciende hasta el rango Jounin. O eso estimo, ya que derrotó a un ninja de rango Chunin. Aunque probablemente, en realidad, el poder es más grande. Al ver esto, Jiraiya se convence aún más de que estos niños eran parte de su destino y los entrena con mayor dedicación. Así pasó el tiempo y los niños se fortalecieron hasta alcanzar un nivel entre Chunin y Jounin. En antiguos videos, subestimé el nivel de estos en esta etapa. Pero considerando que los entrenó Jiraiya, y por lo confiado que se marchó diciendo que estaban listos para defenderse, creo que mínimamente tendrían estos niveles. Que para la escala de poder de ese tiempo, era suficiente como para sobrevivir y hasta ser considerados ninjas fuertes. Pues recordemos que en un inicio, el simple hecho de alcanzar el nivel Jounin, era una hazaña. Al menos, en ese momento. Entre los tres, Nagato era el más fuerte. Ya que a palabras de Jiraiya, dominó los cinco elementos. Lo cual, es demasiado raro que alguien lo logre, y peor a tan corta edad. Y a utilizar su Rinnegan como especulación, le estimo un nivel en lo alto del rango Jounin. Suponiendo que tenía un control parcial de su doujutsu. Luego, le sigue Conan, quien desde pequeña, demostró gran talento creando su ninjutsu de papel. Y por último, Yajiko, de quien nunca vimos algo tan relevante en cuanto a poder. Pero su espíritu y liderazgo, era su mayor fuerte. Aún así, estoy seguro que no se quedaba tan atrás. Con este resultado, Jiraiya regresaría a su aldea, creyendo que su trabajo estaba hecho. Aunque tiempo después, se enteraría que sus alumnos, habían muerto. Pero, ¿qué tan real, era esto? En la actualidad, vemos a Jiraiya hablar con Tsunade y decirle que iría en búsqueda del líder de Akatsuki. Ya que había encontrado su ubicación en la aldea de la lluvia. Luego de una conversación entre estos, se despedirían sin saber que esta sería la última vez que se verían. Jiraiya se infiltra en el Megakure, y luego de interrogar a unos ninjas de la aldea, se encuentra con Conan. Así es, la misma niña que fue su estudiante junto a Yajiko y Nagato, y que supuestamente había muerto en la guerra, estaba enfrente de él, vistiendo la túnica de Akatsuki y siendo venerada por los aldeanos, haciéndose llamar como un ángel. Jiraiya se enfrentó a Conan. El nivel de ambos se encuentra en el rango Kage, solo que Jiraiya siendo superior a la Kunoichi. Sus niveles los hemos explicado en otros videos. Solo quiero agregar que quizás el nivel de Jiraiya sea un poco más alto. Si siempre lo dejamos en Kage medio o Kage medio alto, ahora lo pondremos rozando el nivel de Kage alto o en lo bajo de este. Justificado en el hecho de neutralizar a Conan muy fácilmente, aunque quizás esta no estaba peleando en serio, porque sabía que Pain estaba en camino. Aún así creo que aunque hayan peleado en serio en una batalla a muerte, no creo que Conan pueda superar al habilidoso Sanin de los sapos. Luego del corto combate llegaría Pain, específicamente el camino animal. Este camino es el más débil de todos individualmente hablando, ya que no demostró nada tan sobresaliente, por lo que dejó su nivel apenas en lo bajo del rango de Jonin alto. Pero gracias a su habilidad especial de las invocaciones, complicaría mucho el combate para Jiraiya. El Sanin invocaría a Gamma Ken para contrarrestar la invocación de Pain, a lo que Pain respondería con más invocaciones. Todas las bestias con los poderes que pueden apreciar en pantalla, los cuales ya explicaremos en otro video. Solo hay que decir que Gamma Ken individualmente es el más fuerte, seguido por el Cancerbero, el cual, aunque siendo más débil, es realmente molesto, porque cada vez que lo golpean, se divide volviéndose cada vez más peligroso. Gamma Ken aguantó bastante tiempo mientras Jiraiya reunía energía natural para entrar en modo sabio. Cuando Jiraiya entra en el modo ermitaño o modo sabio, su poder crece de gran manera. Aquí hay que aclarar lo siguiente. El modo sabio de Jiraiya es imperfecto, lo que quiere decir que tiene dificultades para acceder a este modo por su cuenta, ya que no puede controlar la energía natural por sí solo. Para compensar esto están Fukasaku y Shima, quienes lo ayudan a estabilizar este modo y pueden hacer técnicas en conjunto. Por lo que el máximo nivel de Jiraiya en modo sabio imperfecto se encuentra en lo más alto del rango Kage. Pain, entendiendo que Jiraiya es más fuerte, trae al camino humano y camino preta al combate. Estos caminos con un nivel entre Jounin alto y Sanin o Kage bajo. El camino preta tiene la habilidad especial de absorber cualquier ninjutsu, lo que lo hace muy difícil de vencer. Y el camino humano tiene la habilidad especial de quitarle el alma a sus enemigos. Pero ante un ninja como Jiraiya, no tuvo oportunidad de mostrar su habilidad. Lo que sí vimos muy claro fue el vínculo ocular de los caminos de Pain, lo que hacía que parezcan una sola persona, pudiendo ver en todas las direcciones. Este vínculo ocular es lo que los hacía muy peligrosos y difícil de vencer, ya que en diversas ocasiones pudieron detener ataques de Jiraiya que iban desde puntos ciegos. Y que para cualquier oponente normal serían casi imposibles de detener. Jiraiya, con la ayuda de Ma y Pa, logró meter a los caminos en un genjutsu y derrotarlos. Pero cuando parecía que la batalla terminó, apareció otro cuerpo de Pain atacando a Jiraiya por la espalda y arrancándole un brazo. Aquí veríamos por primera vez reunidos a los seis caminos del dolor. Tomando en cuenta lo que veremos más adelante, podemos asegurar que el nivel de los seis caminos en conjunto se encuentra en el rango de leyenda. Y tomando en cuenta el vínculo ocular del Rinnegan y todas sus habilidades a su máximo nivel, quizás, solo quizás, podría rozar un escalón más arriba, lo que justificaría el hecho de que Pain se llamara a sí mismo como un dios. Jiraiya aguanta como puede, pero Pain es superior. El Sanin toma una decisión muy importante para descubrir el secreto de Pain. A pesar de estar cansado y herido, logra derrotar a otro camino y para confirmar su teoría sobre la identidad de Pain, sale a la superficie y lo confirma. Lastimosamente, antes de que pueda decir algo, le destrozan brutalmente la garganta y con sus últimas fuerzas, deja un mensaje en código para los demás en la aldea. Muriendo como un gran shinobi y no solo eso, sino como una leyenda. Bueno chicos, este ha sido el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba, seguirme en mis redes sociales y mi otro canal que está en la descripción. La verdad que siempre ver el capítulo de la pelea de Jiraiya contra Pain y su muerte es algo muy emotivo, algo que muchas veces es difícil aguantarse y termina haciéndonos sudar por los ojos o como quieran llamarlo, pero es algo muy triste, pero es uno de mis arcos y peleas favoritas. Si les gustó una vez más, les digo, no olviden dejar su like para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Estamos cada vez más cerca de los 100.000 suscriptores y estoy segurísimo que en este año vamos a llegar. Un saludo a los miembros del canal, muchas gracias por apoyarme de forma extra, se aprecia muchísimo, valoro mucho que obtengan la membresía y gracias a todos por ver mis videos. Sé que están esperando el video de la guerra ninja y créanme que lo estoy preparando, pero es uno de los videos más difíciles de realizar y a los que más cariño le tengo. Muchas gracias nuevamente y sin más que decir, con el con la garrienta destrozada, le dice, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!